...y sabes hacer mal. Hola. Hola. ¿Cómo te vas? Baila, hoy... Acá ando. En tren... No sé, saliendo acá. ¿Estás esperando un tren? Esperando un tren. ¿A dónde te vas a llevar? A mi casa. ¿Te vienen a volver a casa? Sí, me van a volver a mi casa. ¿Estás cansada todo el día? Todo el día. ¿Qué hiciste hoy? Hoy, ¿qué hice? Me levanté temprano, muy temprano. Pensé en que tengo que salir a luchar a la calle porque tiene poder ir a recagarme de hambre. Estar en mi casa y recagarme de hambre todos los días. Salí a buscar un trabajo. No lo conseguí. Volví a salir a buscar un trabajo. Salí, tengo que salir a vender a la calle. Tengo que ir a comer a mi hija. No lo encuentro. Bueno, entonces hoy, dije... Hoy me tomo el día. El día, directamente. Hoy, dije... Salí a buscar esa, a buscar trabajo y no lo conseguí hoy. ¿De qué? Trabajar. Quiero trabajar de algo. De lo que sea, de limpieza, de volantela, de barra calle. De algo, de algo. Quiero trabajar. Quiero... 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 No sé. Tener algo para poder tener un futuro mejor. Quiero decir a alguien. No puedo. No puedo. Pero porque esta sociedad maldita no me... No me da la... Sociedad maldita y andaba jalando poxirrán, recién, hija de puta. Mirá. Esa bolpita, lo que vos ves acá. Esto es locura. Esto es ingresa. Esto es princesa. Esto es hambre. ¿Entendés? Esto es... Esto es... Pobreza. Esto es... Esto es indigente en Argentina. ¿Entendés? Esto es lo que nos lleva a un montón de cosas a las jóvenes hoy en día. ¿Y hace mucho que estás con esto? De los 15 años que estoy con esto. Tengo 22 años. Y en Argentina no me dio oportunidad de nada. ¿Entendés? ¿Tú? En Argentina... Mi hijo... Mi hijo lucharon hasta la vida y el día de su muerte. Si estoy hija de piquetero, de 60 y son anormes. ¿Entendés? Lucharon hasta su último día. ¿Entendés? Lo tengo miedo para que también hay esta Argentina maldita que nos lleva a esto. Y cuesta mucho sin esto. Sí. Cuesta un montón. Y no hay nadie que te ayude. No hay nadie que te diga. ¿Te ayudó? ¿Eh? ¿Lo que te paga de comer a tu hija hoy? ¿Lo que necesito un par de zapatillas hoy? ¿Necesitas un plato de comida de ciudad andesa? ¿Eh? ¿Necesitas lavarle la plata, lavarle la ropa a tus hijos? ¿No? Nadie. ¿Entendés? Por ahí uno llega a esto. ¿A la droga? ¿Encuentro que te olvidás por un ratito? Un tanto. Un tanto te olvidás. Pero ya sabés que después volvés a fracasar y volvés a caer en la par deuda. ¿Y perdón el apetito de la escuela? ¿Perdón el apetito? ¿Perdón la ansiedad? ¿Perdón las ganas de vivir? ¿Perdón mis ilusiones? ¿Perdón mis sueños? ¿Perdón mis mis millones? Tienen un trabajodísimo. Un sueldo, un lago. Quiero dignidad para mí y que me gustó lo mejor. ¿Cuántas horas de verdad cómo te llevas? No, no, no. No, me tomo a gober pastillas, vivo tribo, pero no sé cuán. Merca. Porfa. ¿Nabía tenés? No. ¿Te gustaría tener no? Una persona buena, blanca, blanca, que sepa revistir. ¿Cómo va a seguir tu noche? De que se me empieza, vamos a ir de muchas veces.